La Alianza de Mujeres en Café es una organización de mujeres que están en toda la cadena de valor de café, desde productoras, catadoras, tostadoras, dueñas de cafetería, baristas, mujeres que están en el tema de comercialización y exportación, hasta coffee lovers. Somos mujeres voluntarias que lo que buscamos es brindar herramientas a otras mujeres y darles empoderamiento y visibilidad para que se sepa cuál es el rol y la importancia de la mujer en la cadena de valor del café. Son tres ejes en los que estamos trabajando. Uno es el tema de gobernanza. Otro de los temas en que estamos trabajando es el empoderamiento de la mujer y brindarle herramientas que le ayuden a mejorar calidad de vida. Amu Café empezó a capacitarnos, a empoderarnos en lo que es la parte de que nos sintiéramos orgullosas en verdad de lo que producimos y que valoráramos más lo que nosotros producimos, porque muchas veces, aunque producimos calidad, pero tenemos ese temor de darlo a conocer al mundo. Un taller que sí me llamó bastante la atención es el taller de catación, donde como 30 mujeres participaron. Creo que era la primera vez que las mujeres hacían esto, probar su café. De hecho, sacamos muestras de diferentes fincas de ellas. Entonces las mujeres vinieron, probaron su café, encantadas. Ellas diciendo, pucha, esto es el café, nunca lo habíamos probado. Porque yo, por medio de esas capacitaciones, yo emprendí mi negocio de café tostado, café ya empaquetado. Y eso me ha ayudado muchísimo a mí, para mí, para toda mi familia, porque he tenido mejores ingresos. Uno de los beneficios que hemos recibido directamente ha sido el que nos proporcionaron una secadora solar. Eso ayuda, porque el límite de espacio que tenemos para secado de café, pues, eso nos había ocasionado problemas para secarnos el café en tiempo y en forma. Para mí, hablar de café es hablar de comunidad. Y no es posible formar parte de esta cadena de valor sin estar conectadas. El poder contar con el apoyo de personas que comparten un sueño en común es importante. No solamente porque necesitamos validación, sino porque también necesitamos hacer crecer nuestros negocios. Las mujeres jugamos un papel preponderante, importantísimo, en la cadena de valor del café de Honduras. Y estamos trabajando desde Amu Café para resaltar ese trabajo, dar a conocer el papel que las mujeres están desempeñando, porque las mujeres juntas somos más fuertes.